Bueno, buen día para todas y para todos, buen año. Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Y tomando en cuenta que mañana la Argentina y la provincia de Santa Fe va a haber una jornada histórica en sus ciudades principales respecto a una movilización masiva y una marcha de antorchas contra los tarifazos, nosotros queríamos desde nuestro lugar, desde la Cámara de Diputados, reflejar en primer lugar un trabajo que venimos haciendo, un seguimiento sobre cómo han impactado las tarifas en el bolsillo de los santafesinos y las santafesinas y en segundo lugar, sumarnos a la iniciativa de otros legisladores para pedirle al Gobernador que en sesiones extraordinarias envíe a la legislatura más de 20 proyectos que hay todavía en la Cámara de Diputados relativos al congelamiento de tarifas y a la posibilidad de que la provincia de Santa Fe tenga luz, agua y gas de modo razonable. Lo primero que quiero decir es que en la provincia de Santa Fe pagar la luz, el agua, el gas y el transporte público pasaron de insumir aproximadamente un 11%, un 12% del salario mínimo vital y móvil en diciembre del 2015 a un 35% del mismo. Es decir que en estos años, a lo largo de los últimos 3 años, en la provincia de Santa Fe, pagar la luz, el agua, el gas y tomarte un colectivo te insumía en promedio a un salario mínimo vital y móvil alrededor del 12%. A partir de este último diciembre, nuestras mediciones indican que equivale al 35% del salario mínimo vital y móvil. Si uno además toma el salario promedio de un agente público, en este caso de un docente, el cálculo es más o menos parecido. Luz, agua, gas y transporte público insumía en diciembre del 2015 el 7,9% del salario de un docente en la provincia de Santa Fe, y en diciembre del 2018, y a partir de este nuevo tarifazo en materia energética, en la provincia de Santa Fe, para un docente pagar luz, agua, gas y tomar un colectivo, le va a insumir alrededor del 21% de su salario. En definitiva, lo que estamos viendo es que el poder adquisitivo de los trabajadores en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y Rosario, fundamentalmente, se ha visto erosionada notablemente, no sólo por el proceso inflacionario, que ha hecho perder muchísimo el poder adquisitivo, sino también por la escalada de las tarifas que en la provincia de Santa Fe han sido muy superior inclusive al proceso inflacionario. El salario promedio de los trabajadores registrados en la Argentina ha subido 109% de que gobierna Macri. La inflación ha sido de 160 según los cálculos del INDEC, pero las tarifas en este caso de luz, de agua y de gas, se han disparado, en el caso de la luz, a 400%, en el caso de gas, a más de 3.600% y en el caso de la luz, una situación parecida. Por lo cual, de alguna manera, lo que queremos dejar reflejado es que en la medida que no tengamos una política energética distinta en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, va a ser muy difícil que a fin de año los trabajadores y muchos santafesinos puedan seguir pagando la luz, el agua, el gas o usar el transporte público. Me quiero referir puntualmente con algunos datos rubro por rubro. Para diciembre del 2015, una familia que consumía 500 kilovatios bimestrales estaba pagando alrededor de 604 pesos. Esos 500 kilovatios bimestrales al día de hoy, al 1 de enero del 2019, implican más o menos unos 3.073 pesos. Es decir, que ha habido un incremento, tomando en cuenta el último aumento dispuesto para el 1 de enero, de 408% solo en el caso de la luz. Y pasó de significar el 5% de un salario mínimo vital y móvil, al 14% del mismo a partir de este 1 de enero del 2019. Si un docente o una docente nos está escuchando, pagar la luz en estos términos le implicaba a un docente más o menos el 3,5% de su salario y hoy con este nuevo incremento está dispuesto más o menos en un 8,5 o 9% del salario. Solo el tema luz. Para el tema del gas y el agua hay dos situaciones particulares. Si bien es difícil medir el consumo promedio, nosotros hemos tomado los datos oficiales tanto del litoral gas como de ASA, para calcular cuánto es lo que ha aumentado el gas y cuánto es lo que ha aumentado el agua promedio. En el caso del gas, según litoral gas, en la ciudad de Santa Fe en el 2016 hubo unos 80.000 usuarios residenciales que consumieron más o menos 68 millones y medio de metros cúbicos de gas, lo que arroja un promedio más o menos por hogar de 839 metros cúbicos por año. Eso más o menos, tomando en cuenta la categoría intermedia que es la R3, nos daba a diciembre del 2015 un promedio de 40 pesos más impuestos por hogar. Hoy con la quita de subsidios y el aumento sistemático, esas mismas familias están pagando alrededor de 1.500 pesos, 1.480 pesos por hogar. Es decir que estamos hablando de un aumento en el gas de 3.600% en los últimos 3 años. Y pasó de significar 0,3, 0,4% del salario mínimo vital y móvil a casi 7% del mismo. Y en el caso de los docentes, de un 0,20% del salario mínimo vital y móvil, pagar el gas pasó a ocupar el 4%. Y por último, para cerrar, quería referirme a una situación que estamos acompañando y que tiene que ver básicamente con un proyecto de comunicación y una nota que ha enviado el diputado Justinelli y la diputada Burger al gobernador. Nosotros hemos suscripto con nuestra firma la nota, estamos pidiendo que el gobernador envíe a la legislatura los proyectos que tienen que ver con el congelamiento de tarifas y que le ponga un límite a esta locura que los santafesinos estamos viviendo. Nosotros creemos que así no se puede seguir más, creemos firmemente que la provincia puede tomar otras decisiones y que hay otro camino y que en la medida que los santafesinos no tengan una respuesta por parte del Estado provincial y las políticas energéticas y de servicios públicos de la provincia de Santa Fe acompañen la arangunerización de los servicios públicos de la Argentina, vamos camino a ser inviable claramente nuestra forma de vivir. Si pagar la luz, el agua y el gas ocupan el 35% de un salario mínimo vital y móvil hoy, al 1 de enero del 2019, bueno, posiblemente a fines del 2019 estemos hablando de que ya prácticamente el 50% del salario de un trabajador va a estar destinado a pagar servicios públicos esenciales. Así que en ese sentido queríamos sumarlo a la voz de otros legisladores y otras legisladoras, pedirle al gobernador que envíe de modo urgente a sesiones extraordinarias los proyectos que hay sobre regulación de tarifas eléctricas y de servicios públicos en general y tratar de que la provincia haga un esfuerzo para que la mano invisible del mercado no sea el factor ordenador de los servicios públicos y el Estado santafesino en un acto de madurez y de sensatez, tome una política contracíclica en materia de tarifas y servicios públicos para no seguir la corriente que está viviendo la Argentina en una situación de una escalada sin fin que está poniendo una locura sobre la luz, el agua, el gas y el transporte público de pasajeros. Bueno, quedo dispuesto a conversar, algunas preguntas. Sí, nosotros hemos planteado ya el año pasado un proyecto de ley que buscaba congelar la tarifa de la luz, volver el precio a principio de año y tener la posibilidad de evitar y suspender los cortes por al menos un año. Nosotros creemos que sigue siendo una solución viable, creemos que el impacto económico que tiene sobre la empresa provincial de energía se puede cubrir con un fondo compensador y que en definitiva lo que la provincia tiene que hacer es tratar de que el bolsillo de los santafesinos deje de sufrir una escalada de aumento sistemático que ha deteriorado notablemente la posibilidad de tener un servicio como la gente. En la provincia de Santa Fe, en la Argentina en general, pagar la luz se ha convertido en una mercancía y dejado de ser un servicio público esencial, por lo cual solo creemos que se pueden congelar las tarifas eléctricas, que se puede subsidiar desde la provincia creando un fondo compensador y que se pueda hacer un esfuerzo importante para que los santafesinos no tengan luz a un precio accesible. Bueno. Yo creo que decía, ¿hay posibilidades o conversaciones? ¿Hay posibilidades que se ha convertido en la provincia de la provincia? Lo digo lo mismo que veníamos diciendo a fin de año, Unidad Ciudadana está conformando una propuesta política propia, esa propuesta política propia aspira a convertirse en una lista que compita en todas las categorías el 22 de febrero y tenemos enorme expectativa de que Unidad Ciudadana refleje la voz de un montón de gente que cree que hay otro camino posible para la provincia de Santa Fe y yo sigo trabajando para ser precandidato a gobernador el 22 de febrero. Dicho esto, también quiero decir que me parece muy sano que todos los compañeros y compañeras que tienen aspiraciones en el peronismo de la provincia de Santa Fe, conversemos. Y en ese sentido me atrevo a decir que estamos conversando absolutamente todos los sectores con todos, tratando de buscar lo mejor para el peronismo y lo mejor para la sociedad santafesina, que en definitiva tiene que ser ofrecer una propuesta y una alternativa a la provincia que estamos viviendo. ¿Tu unidad Ciudadana no descarta una improbidad? No, nosotros no descartamos absolutamente nada, nosotros creemos puntualmente que hay que seguir conversando y que hay que agotar todas las instancias para que los santafesinos vean el peronismo una opción y en eso me parece totalmente razonable que todos conversemos con todos. Lo que sí digo es, hace un año nos costaba ponernos de acuerdo en cosas básicas, yo creo que eso hemos avanzado y creo que hoy, tomando en cuenta lo que falta para el 20 de febrero, hemos avanzado muchísimo y todos los sectores del peronismo conversamos absolutamente de todos los temas con todos. En algunas cosas estamos de acuerdo rápidamente, en otras todavía falta para ponernos de acuerdo, pero estoy seguro que a partir del 22 de febrero le vamos a ofrecer a los santafesinos una alternativa que con internas o con listas únicas nos permita tener una provincia distinta a partir del 16 de junio. ¿Con marco clínico partimos el mismo espacio político, por lo cual tenemos naturalmente un espacio de afinidad y seguramente en los próximos días vamos a tener que definir cómo ordenamos el esquema de unidad ciudadana que sigue siendo un esquema en construcción que para mí sigue siendo el esquema de mayor recorrido provincial, pero que todavía no ha tomado dos definiciones estratégicas. La primera es si va a concurrir con candidatos propios o si vamos a ir a correr con otro sector del peronismo y la segunda es en el caso de concurrir con candidatos propios los nombres propios de las listas. Yo tengo aspiraciones que concurramos con candidatos propios y tengo aspiración personal de ser precandidato gobernador sin desconocer que en esa posición también hay otros compañeros y otras compañeras. Bueno, muchísimas gracias.